Vamos, 250. Exacto, 134 bovedillas de la sección 1, y la sección 2 y 3 sería 156. Sí, es un 290. 290 bovedillas. Cada bovedilla en este caso vale 3 quetzales con 10 centavos. 290 por 3 días, ¿cuánto me da? 899, dejámoslo en 900. 899. Para el chicle. Para el chicle. Que se quede el cambio. Eso, y de bovedillas. Tenemos 899.99. 99. ¿Verdad compañero? Qué buena. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. ¿Está fácil? Fíjate que sí, mijo. No, no, no. Nivel ultra plus. Lo sé, lo sé. Si es tremendo de poder, lo que te digo. ¿Verdad que sí? Bueno, no, no, no. En este caso, compañero, voy a regresar a la presentación. Y vamos a ver cómo es el cálculo de la electromalla. Por fin. Pueden tomarle captura, si no están, por favor. Dice que en este caso, para calcular la electromalla, tengo que multiplicar el lado corto por el lado largo. Esto lo voy haciendo por secciones de losas, para sumar en total todas las áreas, y luego lo divido entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque una electromalla, es lo que cubre la electromalla. Muy bien, compañero. Perfecto. Gracias, una presentación. Gracias, una presentación.